hola mi gente cómo vamos bueno ya llevamos un mes de cuarentena se me ha hecho larguísima esta vaina pues porque no he podido salir a hacer lo que normalmente hago ir a hacer los vídeos en la moto con el dron y las salidas normales hacer los disparos con el rifle también con las traumáticas bueno mejor dicho aunque he ido a trabajar diariamente lo que yo hago normalmente no lo he podido volver a hacer entonces es como canso pero bueno toca hacerlo este vídeo es porque pensando yo en la cuarentena pues precisamente en qué es lo que estamos caí en cuenta de una cosa que los que tienen las armas traumáticas que me mantienen escribiendo en los comentarios que como hacen para portarla que ellos quieren tenerla encima de toda hora pues bueno se les cumplió el deseo aquí en la cuarentena como estamos obligados a estar en la casa todo el día y toda la noche y estar aquí metidos ahora sí pueden portar su traumático puede sonar sistoso y todo pero en realidad no es algo malo es algo bueno debido a que llevamos tanto tiempo muchas personas sin trabajar muchas personas a nivel nacional y a nivel mundial están sin trabajo y ustedes saben que la mayoría de las personas de la gente de a pie del común así como nosotros tienen trabajos que son muy esporádicos los trabajos que trabajan el día a día son comerciantes y cosas así y pues hay mucha gente que no tiene como sobrevivir tanto tiempo esta cuarentena entonces hay muchas personas que están delinquiendo y qué pasa pues que se están metiendo por ahora he escuchado noticias y conversaciones con amigos que están metiendo a los supermercados a robar y todo eso y pues si la cuarentena se alarga más yo creo que eso va a empezar a pasar en las residencias entonces yo dije no pues es la oportunidad perfecta pues para los que tengan las traumáticas pues darle un uso adecuado en este momento como no podemos salir de nuestra propiedad en nuestra propiedad si podemos portar nuestras armas como le había dicho yo estas armas sirven como de tenencia y en el momento en que una persona irrumpa en su propiedad y lo amenace a usted o a su familia usted estando en su propiedad usted está en todo su derecho de utilizar y defenderse con lo que tenga y entonces ahí es donde entran las traumáticas pues por eso está la foto del vídeo que donde la estoy portando es porque si en su casa usted si las puede portar puede portarlas puede andar con ellas para arriba y para abajo dentro de su propiedad y para esta época de crisis no faltará alas los avivatos los vivarachos los ladrones que quieran meterse a tu casa a robarte cualquier cosa entonces ahí es donde hay que utilizarlas ahí ahí sí sirve ya habíamos hablado de los cuidados que hay que tener con esto habíamos hablado de la seguridad que hay que tener tratarlas como si estuvieran cargadas todo el tiempo y pues un consejo que les doy es que mantenga las cargadas todo el tiempo dentro de su casa usted si puede portarla con el proveedor lleno puede portarla con barra en la recámara es lo más obvio en caso de que alguien se entre a atacarte a tu casa o a robarte o a cualquier cosa usted tiene que estar preparado para la acción de una vez entonces eso sí antes de andar con ella para arriba y para abajo en su hogar déjase el decálogo de seguridad de manejo de armas o déjase unos viejitos de entrenamientos básicos de utilización de armas de fuego que es básicamente lo mismo tengan en cuenta que estas armas aunque no son de letalidad al cien por ciento una mala operación del usuario le pueda acarrear la muerte a corta distancia hablando a quemarropa esto es muy peligroso puede ser letal entonces ya saben los que tengan sus armas yo la había hecho en un vídeo anterior que su casa si puede tener las que quiera mejor dicho de ese gusto pero siempre con mucho cuidado siempre teniendo el respeto que se merece apenas es para esta ocasión en la cuarentena tenemos que cuidarnos no olvidemos que tenemos que cuidar nuestra familia si usted es una persona que vive con menores de edad entonces es un motivo más para que usted la aporte siempre encima suyo y no dejarla por ahí porque ahora los niños como no están estudiando de pronto se agarran a escuchar por ahí oa buscar y de pronto salen encontrando donde usted tenga el arma guardada pero si usted está en su casa y va a estar el cien por ciento del tiempo en su casa por lo de la cuarentena pórtela manténgala encima suyo manténgala eso sí con el buen mantenimiento hace nada hace poquito nada más estaba leyendo un comentario de un vídeo donde me decían qué el arma se le había oxidado el cañón entonces eso es lo que pasa cuando cuando no se le hace mantenimiento yo en otro vídeo anterior ya les había dicho cómo se hace un mantenimiento pero entonces vale un recorderis resulta que cada vez que usted usa el arma la dispara en esta parte de acá en el cañón es por donde sale el fuego no o sea la pólvora el químico del cartucho entonces qué pasa de aquí en la recámara hasta el cañón esa parte de la que hay que mantenerlo ubicando porque estas armas no son no son de acero o sea no las partes de los materiales de lo que están hechos no son no son del acero de un arma de fuego sino que estos son metales más débiles menos tensos o sea más económicos y entonces se oxidan porque se oxidan por la detonación y los gases a alta presión que quedan aquí es residuos dentro del cañón dentro de todo el recorrido del cañón quedan residuos entonces eso hay que limpiarlo yo también les había dicho que no no fueran a despinarlas para desarmarlas para para tratar de hacer el mantenimiento a la parte mecánica de acá porque no es necesario si usted la despina mucho ya después parece le empiezan a botar los pines esta parte de acá ya viene lubricado originalmente y es realmente dura mucho pero si usted quiere y tiene mucho tiempo sin usarla le puede echar un lubricante penetrante por acá por dentro cuando le quite la corredera y breve queda nítida lo que sí tiene que estar pendiente es después de cada disparo o sea cada vez que usted le usa el arma 10 20 disparos ahí mismo hay que llegar y hacerle mantenimiento al cañón quitándole la corredera y quitándole los residuos que tenga por dentro eso es lo que hace que se oxida y pues después de que usted tenga su arma lista de mantenimiento full de todo ahí sí empiece a portarla ahora que está en la cuarentena la cuarentena si se puede cortar porque usted está en su casa se supone que está en su casa yo sé que tengo muchos vídeos donde no aconsejo a las personas portar estas armas por fuera pero tengan en cuenta que yo siempre lo he hecho es por fuera en este caso estamos desde adentro aquí si se puede aquí podemos tenerlas es más pueden aprovechar y ver si unos videitos de entrenamiento básico de defensa con arma con arma de fuego a corta distancia de defensa de residencia hay cantidades hay muchos escoltas hay mucha gente que se dedica a esto y lo hace profesionalmente y pues sería un buen tiempo ahora que estamos encerrados pues para entrenar más en algo si tienen el arma y nada eso es lo que les quería comentar pues básicamente con los amigos que ha hablado que están en carretera me han dicho que la cosa está complicada están asaltando los transportadores hay lugares donde no llegan auxilios del gobierno y pues la gente viendo la necesidad que tienen empiezan a hacer este tipo de cosas entonces después por eso les digo yo qué es el tiempo para las personas que tengan esta clase de armas pues de utilizarlas en su defensa en la defensa del hogar ahí si les sirve y bueno pues no siendo nada más por el momento eso es lo que tratar el vídeo también tengamos en cuenta que ya solamente faltan como 2500 suscriptores para llegar al próximo sorteo apenas lleguemos a los 10 mil hago el sorteo no se olviden que para participar en el sorteo deben estar suscritos y deben compartir los vídeos donde se habla del sorteo o sea si no se suscribe y no comparte pues no cuenta pasa lo mismo que pasó la vez pasada el arma que se sorteo de primeras se la ganó un señor que era nuevo en el canal y él hizo fue compartir los últimos vídeos donde estábamos hablando del sorteo y así fue que ganó entonces deben tener en cuenta que los vídeos que se deben compartir para participar en el sorteo son los últimos vídeos no los primeros porque los primeros fueron los vídeos donde el arma ya fue sorteada entonces para que tengan en cuenta y nada nos vemos mi gente y cuídense mucho y mucho ojo con